Esta mañana me levanté, traje con corvaca, manejé a tu casa y casi volé, te preguntaba Toqué tu puerta y mi corazón se sinceraba, porque hombre difícil eres yo sé Quiero con esposa tu hija y quiero saber si tengo tu demisión Me dices que ni muertos lo dejarán pasar, lo siento, pero dirás que no ¿Por qué tienes que ser tan cruel? Yo soy humano también Dime por qué eres tan cruel, yo voy con ella, se va a casar, se va a casar Dime por qué se va a casar, se va a casar, no importa querida, se va a casar Es hermosa mi lia, ¿por qué tienes que ser tan cruel? Cruel Odio hacerlo, pero no me das otra opción, si lo quieres o no estaremos los dos en esa alta O nos corremos hasta otra galaxia Tú sabes que me quieres, ella va a cualquier lugar Con mi quiero con esposa tu hija y quiero saber si tengo tu demisión Me dices que ni muertos lo dejarán pasar, lo siento, pero dirás que no ¿Por qué tienes que ser tan cruel? Yo soy humano también Dime por qué eres tan cruel, yo voy con ella, se va a casar, se va a casar El mundo se va a casar, se va a casar, no importa querida, se va a casar ¿Qué hacemos familia? ¿Por qué tienes que ser tan cruel? Cruel Cruel En la última foto, la foto fue f***ing frío y ahora está f***ing sweating ¡Es hot! Role 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 Why you gotta be so Role Role Role